Buenos días, bienvenidos a la sección de videoanálisis técnico. Este martes vamos a fijarnos en el gráfico de Airbus, un título de lo más interesante a pesar de las importantes caídas del 25% desde los máximos históricos que alcanzó a mediados del mes de enero en las inmediaciones de los 140 euros. Y el motivo técnicamente es fácil de entender. Aquí tenemos una fuerte caída y como se puede decir que la zona de los 110 euros en cifra redonda coincidiendo con la cresta de este último gran impulso alcista, los máximos históricos que por aquel entonces marcó en 2018, ahora está actuando como soporte. Pero es que además tenemos una impecabilidad recta de aceleración, una directriz alcista con ahora mismo sería el cuarto punto de tangencia, lo mínimo que hay que pedirle son tres puntos de apoyo y justo esta zona actual pues estaría también consiguiendo frenar las caídas. De manera que en teoría se nos abre una clara oportunidad de compra en los niveles actuales de precio y eso sí colocaríamos un stop en los mínimos de esta semana, la zona de los 103,46 euros, digamos que en cifra redonda de la zona de los 100 euros. Resumiendo, las condiciones ahora mismo en Airbus son ideales para intentarlo para trading en el corto plazo y esto es lo que nosotros llamamos con bastante asiduidad un ahora o nunca, es decir, justo tenemos el precio en zona de soporte clave en términos de medio y largo plazo y dentro de un título que presenta una clara tendencia alcista de fondo o primaria. Eso es todo, muchas gracias. 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 Gracias.